...se me inspira de uno de sus principales ponentes, los universitarios, realmente un caso inspirador que apenas lo que has hecho, con la factura reunida dentro de la reunión para impulsar a Venezuela y la iniciativa de inspiración, un grupo de doctorados, para impulsar a muchos clientes y emprendedores. ¿Cómo han combinado esto, el arte, la economía, con las iniciativas, los emprendimientos, con tu estilo de vida? Es un proceso largo, todo tiene que ir llegando a un punto de equilibrio. Ha sido bendito que mi mujer es de Margarita, que no sé, ahí hablamos de estilo de vida, porque yo soy cada vez más militante del tema de la provincia, y eso, vivir en provincia ayuda mucho más para poder reciclar, para poder tener combustible, para poder poder desmiserse, ese tipo de cosas. Ahora, en el plano gerencial, lo que sí creo que es un momento tremendo para la cocina, porque, como me pareció en la conferencia, hay algo que estamos absolutamente acordando y son las que quieren producir. Independientemente de que estén avanzando en cualquier otro ámbito de la vida, hablábamos de nuestra cocina y, por lo tanto, si tú tienes valores que son comunes a todos, que son comunes a todos, deben acumularse en sus valores a la hora de, por lo menos, intentar la producción y la construcción de una marca a lo largo de un país. Hoy en día, prácticamente todo el mercadeo tradicional se hace desde lo tangible, desde lo cultural, porque uno se plantea más, también, que tiene valores que en función de concretos tangible. Como decía yo en la conferencia, antiguamente uno trataba de levantarse a una muchacha de señores que era bonito y que tenía mucho dinero, a uno trataba de levantarse desde las ideas, diciéndole que era chévere. Y, de alguna manera, la cocina puede ser esa especie de chévere, esa especie de vivier que hay alrededor de la cintura de la zona solar. Por otro lado, el mundo de la gastronomía tiene una enorme posibilidad de hacer referencia concreta en tecnología a poblaciones, para que se genere el rendimiento. Cuando uno solo tiene un valor de gray, no necesariamente significa que se entregar de gray. Si llegas tú, le explicas cómo producir dulces con eso, cómo conservarlo, cómo hacerlo, cómo envasarlo, que podió venderlo, literalmente el político que viene, el problema de gran, digamos, una empresa nacional de la revolución de los hechos titulares. Y también puede ser un punto de convergencia para todos. Porque cuando nos sentamos a comer, llegamos a muchos acuerdos. Se generan, en el mundo gerencial, respetuosos. Pero en el mundo cultural y en el mundo familiar también, se concilia mucho. ¿Piensas que podríamos hablar de que la gastronomía podría ayudar a unir al país? Es que lo hace el hecho, ¿sí? Porque, de hecho, lo mejor ejemplo es una de perros. La verdad es trisólida absolutamente, digamos, todas las tendencias políticas, sociales y económicas, inclusive culturales, que pueden tener un país que están montadas en una de perros en un momento dado. Lo importante es, aprovechando que ese hecho está ahí, como uno, sabiendo que eso está ahí, lo delimita, lo creencia, lo convierte en algo. Por eso uno habla muchas veces de marca país, porque uno está hablando de alguna manera de qué valores quiere asociar la marca llamada Venezuela para poder transmitirla a lo largo del medio. Es muy interesante que hoy en día eso se habla de perros culturales. Es decir, Argentina antes se vendía por bariloche y la nieve y se vendía por el tanque, por un baile. Los venezolanos tenemos un valor cultural muy grande que es nuestra gastronomía. Entonces, tenemos una enorme posibilidad de ser reconocidos porque es que tenemos el conqué. Es decir, cuando yo pongo efectivamente la cocina venezolana y alrededor de muchísimas otras cocinas del continente, siento efectivamente que tenemos un cargo muy grande entre las manos. Lo que tenemos que hacer en este momento es delimitar y definir qué es documentar. ¿Y te ha pasado dentro de tu emprendimiento, de tu programa de televisión, de los que promueves, que has logrado esa integración, es decir, de cultura, de autonomía y de voz? Sí, cada vez más, porque la verdad es que cuando yo empecé a hacer televisión, yo empecé por las razones de seis fortuitas hace diez años, pero en el momento en que yo me encontré, como me estaban viendo en Latinoamérica como venezolano, porque la gente decía, me gustó el venezolano que sale en televisión, sin querer y sin haberlo pretendido, pasé a ser un embajador de mi país. Porque toda persona que traspasa frontera y que habla de alguna manera con un gentilicio, pasa a ser automáticamente un embajador de su propio país. Y eso hizo que yo entendiera que hay una responsabilidad detrás de eso. Y yo dijera, bueno, si yo estoy hablando de alguna manera como venezolano y me vengo como venezolano, por lo menos déjame aprender muy bien mi país. Y parece mentira, pero en realidad yo lo dije que la televisión me volvió mucho más venezolano, porque me volvió a entender, a entenderlo culturalmente, a entender qué teníamos en las manos y a poder transmitirlo. Bueno, nosotros en nuestro programa Gerencia para Todos realmente buscamos modelos que la gente pueda imitar, experiencias que pueda compartir con otros. Y el caso de la gastronomía es de mucho interés. Como tú mencionabas, es la oportunidad que tiene mucha gente de crear su propio emprendimiento y de hacer una manera muy personal. En el caso de que tú estás conversando, nosotros, el programa de televisión es interesante que Venezuela sea promovida y para decirlo de una manera económica, sí, puede ser comida. Es decir, tú transmites esa receta a toda Latinoamérica y la gente tiene una experiencia directa de lo que es Venezuela. Las implicaciones económicas además son tremendas, porque te voy a poner un ejemplo que es uno de los grandes paradigmas con que uno está comparando, si es el caso de Perú. En el momento en que el ceviche se populariza a nivel mundial, porque el ceviche no se conocía desde hace 20 años, hace 20 años todos teníamos carpaccio, hoy todos tenemos ceviche en el momento. En el momento en que pasa a ser prácticamente como una especie de marca de cualquier menú, la presencia de un ceviche, un tiradito, estás hablando de exportación de productos chilenos para el mundo. Estás hablando de la gemarillo que se exporta, de cancha que se exporta, etc. En el momento en que pasa a ser un país y hoy en día se calcula que hasta el 10% del PIB del Perú tiene que ver con gastronomía.